¡No puedo! ¡Bemí, qué loco! Yo soy Fiona, ya por favor. Hoy vamos a hacer un tutorial de maquillaje. Ya hicimos este que es como un poquito más natural. Es muy natural. Es como para cuando quieres salir y que no se den cuenta que traes maquillaje. Y ahorita lo vamos a elevar un poquito. Estoy con Carlos Feralta, mi amigo diseñador increíble. Gracias. Les voy a dejar abajo su cuenta y también en todos lados para que lo vayan a seguir en TikTok, en Instagram y en YouTube. Está como Carlos Feralta E-Mails. Y el videíto del link que hicimos con el maquillaje natural va a estar también aquí abajito. Sí, también va a estar abajo. Vamos a empezar. Utilizo yo una sombra. Vamos a usar el blush de Carlos y yo voy a utilizar esta, que es de Charlotte Thigory. Me gustan las sombras así. Creo que es hasta el mismo tono. Me gustan este tipo de sombras porque son muy fáciles de usar. Como de cremita. Son muy naturales y me encanta ponerme todo con los dedos. Sí, las cremas son, te hacen ver la cara más natural porque se te ve súper hidratada la piel y todo eso. No sé, como que a veces la gente sí, se ve súper bonito y como que brilla poquito. Brilla poquito, entonces sigue siendo natural, pero... Como que a veces estamos muy casados con esta idea de no brillar en la cara, pero yo soy al contrario. Yo como que siempre quiero tener la cara brillosa. Yo depende. Si voy a hacer un casting no me pongo nada que brille porque no quieren que te veas como glowy en la cámara. Pero cuando voy a hacer videos de YouTube, cuando voy a hacer fotos contigo, cuando voy a hacer contenido, está perfecto. Necesito ir por un papel de baño para limpiarme las manos. Entonces, ¿qué hago con la sombra? Ahí va. Vas a usar esta brochita. Ok. ¿Ya la has usado antes? Sí. Esta es como para poner pigmento y esta es como para difuminar. Ok. Y traje estas que son como para los brillitos. Pues yo utilizo, cuando lo quiero hacer rápido y no tengo tiempo, utilizo esta. Ok. Porque se difumina luego, luego. Entonces, me quito un paso. Ah, perfecto. Es más rápido. Ese tip es muy bueno. Literal, lo pongo, quitas y vas a usar. En tu espejo vas a ver y vas a poner solo en la cuenca. La cuenca es... La cuenca es esta. Ah, como... Como así. Mira, te voy a enseñar en la C invertida. Vamos a hacerlo al mismo tiempo. Ok. Yo utilizo esta. Tú no te vas a poner este brillito, pero podrías. Tengo este. Exacto. De Fenty. Ese, un poquito. Ok. Con los dedos. Con el dedito. En todo el ojo. En todo el ojo, igual que yo. Y si quieres que se te quite un poco para que no sea tan brilloso, aquí primero descargas. Y ahora lo que utilizo es este bronzer. Yo el mío es de Ilia y el tuyo es de Fenty Beauty. Les vamos a dejar en la descripción todo lo que estamos usando hoy. El que me estoy poniendo, el shimmer que me estoy poniendo, es el Match Stick Rom de Fenty. Fenty también. Fenty también. Yo estoy obsesionado con Rihanna, entonces todo lo que haga esa mujer es perfecto. ¿Qué te pareció? Me encantó cómo se te ve el tono. Sí, porque... Me encantó su concierto. Amé el concierto de Rihanna. Y amé que saliera con su bebé. Se oye hermosísima. Me encantó todo. Preciosa, reina del Olimpo. Me encanta cómo se te ve ese shimmer. Y me encantó que a pesar de que estuvo, entre comillas, sencillo, fue perfecto. O sea, no le hubiera cambiado nada. Y nunca, ni un segundo, me aburrí. No, o sea, ya no tenemos pretextos. Sí, ya tenemos pretextos. Todas las mañanas cuando nos dé flojera ir a nadar o ir a escalar. Exacto, exacto. Vamos a recordar. Pensamos en la Queen Rihanna. Y es así como de, no, no puedes faltar a tu clase de... Y ahora ya que te pusiste tu shimmer o tu brillito, vas a agarrar un bronzer o algo que sea de un tono más oscuro, pero del mismo tono con el que estás trabajando de tu piel. Ok. Difumina un poquito aquí, en la orilla. Ah, andale. Me gusta. Sí, ¿agravas esto? Ajá. La brochita con el bronzer. Con el bronzer. Ok. Así. Lo destabas aquí o lo desquitas aquí, donde quieras. Y vas a agarrar aquí, aquí, y lo vas a llevar hacia adentro. Ok. Sin tapar aquí. Como en forma de C invertida. ¿Quién? Y eso nada más difumina un poquito y te da un poquito más de profundidad, pero sin que sea una línea, porque si lo hacemos con la otra brocha, una línea y luego difuminar y con esta ya difuminaste. Sí, es más trabajo. ¿Tú ves youtubers de maquillaje? Sí, estaban antes cuando no actuaba tanto y no tenía la fortuna de que me maquillaran casi todos los días, pero ahora la verdad es que aprendo mucho de mi profesión. Está perfecto, me encanta. A mí me encanta ver youtubers de maquillaje, a pesar de que no me dedico al maquillaje. No sé, me relajan muchísimo. Sí, a mí también me gusta mucho. Y luego vas a agarrar una brochita más chiquita, como de delineado. Tengo estas dos. Yo estoy traumado con difuminar, porque cuando tomaba mis clases de pintura al óleo, el profe siempre era como de difuminar y yo, ok. Sí, sí, sí. Y les voy a pasar un tip que acabo de aprender de una youtuber, que es que vas a poner el corrector, bueno, tú no usas corrector, pero cuando usen corrector, después de ponerte la sombra de ojos abajo, porque así usas menos corrector. ¿Por qué? No vas a subirlo hasta acá, vas a ponerlo solo donde necesitas. Ah, ok. Y luego vamos a poner este en el mismo. Ok, el mismo bronzer. Lo más pegado que puedas, si lo pones hasta acá, se te va a hacer un como cat eye. Si lo pones desde aquí, se te hace el ojo más redondo. Ok. Si lo pones hasta atrás, se te hace el ojo más rasgado. Entonces depende de qué look te guste a ti. A mí me gusta parecer gatito, entonces lo meto hasta acá y lo llevo hasta atrás. Me gusta como del centro hacia afuera, como súper rasgado. Ándale. Ay, sí. Mis ojos a veces me hacen ver como que todo el tiempo estoy triste o algo así. Pero mis ojos como de... De perrito. Ajá, como de perrito y me choca. Me choca tener cara de perrito. Ahora, ya me lo hice en el tutorial de Carlos Peralta, váyanlo a ver. Está aquí abajo. Pero lo que le enseñé es poner delineador abajo de la pestaña. Y entre las pestañas, si puedes, incluso como para que se vean más prondositas. Siento que me voy a picar el ojo. No, 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 no. Estoy tranquilo. ¿Ese es el lápiz? Ajá el lápiz. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Tengo otro. ¿O si lo hago así? Sí. Por abajo. ¿No moriré? No vas a morir. ¿No quedaré ciego? No. Ok. Y yo me voy a delinear con este delineador café y yo sí lo voy a hacer por arriba. Y no me importa si queda como totalmente bien hecho o no, porque siempre lo difumino. Entonces, lo hago aquí arriba. Mi cara así de pánico, así de tú, así de que, píntate abajo del ojo yo. Te estoy diciendo que nunca había puesto sombra en la vida. Ok, te abres el ojo. Y ve en el espejo. Ah, no puedo. Literalmente piqué el ojo. Ay, me piqué el ojo. Me piqué el ojo, ¿viste? ¿Sabes qué? Vamos a ponerlo por afuera para que no sepas tanto. Y nada más vamos a ponerlo en la orillita. Como para que te rasgue el ojo. Estás llorando. Es que sí me piqué el ojo. Mira, el chiste es que te pongas, si quieres, púntalo tú de aquí, acá. Ok. Nada más en la orillita y lo difuminas. Y yo me voy a poner este cafecito. Ay, me encantó. Me dio miedo. Y luego lo difumino con la misma brochita que usé para acá abajo. Difumino el de arriba. Oye, ¿cómo le hacen las chicas que se maquillan en el metro o en el coche? Luego en el metro se nota cuando frenas. Es práctica porque más todos los días se maquillas. O sea, por lo menos dos días a la semana te maquillas. Las mujeres que van a trabajar a la oficina de sí se maquillan casi diario. Entonces, sí. ¿En las oficinas te exigen llevar maquillaje? Yo soy actriz. Esa es una duda que yo siempre le digo porque yo creo que no pueda... Yo creo que sí hay un código de cómo oye. O sea, no te puedes ir en pijama. Pero supongo que con maquillaje no. Pues imagínate que te exijan así de que fue un glándido y estaba un tis todos los días. No, se me ha habido un paso en el look natural. Moisture Mist. Mi pronunciación, ¿eh? Moisture Mist. Moisture Mist. De Apotetic, que es una marca mexicana y es como... Es marca mexicana. Yo había escuchado de ella, que es muy buena, pero no sabía que era una marca mexicana. Es una marca mexicana. Sí, buenísima. A mí me encanta. Y ahora sí vamos a poner corrector. Lo pongo siempre atrás de mi mano. Ya expliqué... ¿No me sugeré con el delineador? A ver. Sí, un poquito. ¿Qué hago? A ver. Tengo una brocha limpia. No, yo agarro el dedo. Ok. ¿Como difuminar con el dedo? Ajá. Ah, ya. ¿Así? Como quitarle un poquito la puntita. Ok. Así, ya. ¿Viste? Súper suavecita. Me gusta. Sí, es que dije Amy Winehouse. ¡Adiós! Amy Winehouse llegó. Te prestaría corrector, pero... Ya expliqué en el tutorial de Carlos. Me salieron unas verruguitas, que es un virus, que te puede salir todo el tiempo y no puedo compartir maquillaje ni nada. Por eso no compartan su maquillaje. Por eso no compartan maquillaje. A mí me lo puse, güey. Es que en tu profesión que eres actriz. Siempre, pero me pongo aquí, me pongo aquí y nunca poner, me enseñó mi dermatóloga, nunca poner los productos directo a la piel, porque si tienes un virus o algo así, vas a tener que tirar tu precioso maquillaje. Y no queremos eso. Y luego el corrector, lo que yo hago es, me pongo aquí adentro, un puntitito, ¿eh? Y aquí. Eso lo he visto en YouTube y en TikTok. Y aquí. Y luego me pongo acá y acá. Si ves, este tono de corrector ya es naranjita. Entonces, no necesito otro corrector para taparme la ojera, porque ya solito tiene su... Ah, solito cancela el color. Solito cancela el color. Y a mí me gusta que se me vea la ojera. No me gusta taparla muchísimo, porque siento que mi ojera me da profundidad. Aparte, cuando tienes ojeras que ya son todo el tiempo tuyas, que no son ojeras porque no dormiste bien, ya es algo natural tuyo. Entonces, ya te conviene más como... Embrace it. Abrazarlo, aceptarlo, porque pues ya así eres. Yo no me había puesto bronzer como tú, entonces me voy a poner más. En el natural ya me había puesto este de Charlotte Tilbury, vayan a verlo en el canal de Carlos. Y ahora con el bronzer de Ilia, me pongo en el mismo lugar donde me había puesto. Yo me voy a poner más blush, porque este es el look como más cargado. Y a mí me encanta el blush. Sí, es lo máximo. Si un día salgo y no me da tiempo de ponerme nada... Bueno, que de hecho no se pongo maquillaje los días que voy a grabar un video o me voy a tomar fotos. Pero si tengo ganas como de tener colorcito en la piel, blush. Lo amo, amo el blush. Yo no uso blush porque ya le había dicho a Carlos que me hace... Me pongo roja muy fácil, entonces si me da pena algo, si me da calor, me pongo roja. Entonces nunca me pongo blush, solo me pongo bronzer. Y este blush es rojo. Sí. Y lo que hago es ponérmelo como así. Ya se había explicado en el video de mi canal que es porque yo hago mis bocetos y siempre les pongo así la rayita. Entonces siento que es ya como mi... Tu signature. Mi signature. Y está como de moda ahorita eso, la neta. Entonces es como de si tuvieras quemado, si tuvieras frío. Gen Z, TikTok me hizo hacerlo. Gen Z. Nosotros que somos millennials. A veces me siento como la mamá de Regina George. 100%. Y me difumino el blush. Difumínate siempre el blush para que se vea natural. Y el bronzer. Y el bronzer. Porque si no vas a tener ahí tus rayitas como de... ¿Qué voy a usar este? Manchitas como de vaca que luego tienes... Se te va así la rayita. Digo, si eres drag queen, es tu vibe. Pero si te quieres ver natural, no. Sí. ¿Sabes quién me encanta? Y siempre es como de que, wow, me encanta su piel y todo el maquillaje que siempre le hacen. Giselle Bonchelle. Ah, sí. Bueno, aparte la mujer es brasileña y es una diosa, entonces... Pero el maquillaje que le hacen así es súper mega natural. Que nunca sabes si trae maquillaje o si está natural. Broseada y... Sí. Ella. Siempre pienso así de ella. Y ahora me voy a poner labial. Estos labiales líquidos son de Taya. Este es el tono de Estima. Y me gusta porque es un tono rosita. Ahorita vas a ver. Yo me voy a volver a poner el bálsamo que me puse al principio, que es este Jocelyn Clare de Gucci. Me gusta porque hace que tus labios se vean hidratados, pero no tiene nada de color. Es completamente transparente y creo que está súper bien para chicos. Luego, los hombres siempre me preguntan así como de que, ¿qué puedo usar que no tenga color? En los labios. Cómprate. Literal es un chapstick en esteroides. O sea, literal es un chapstick fancy, pero pues ya. Y te hace sentir bien, ¿no? Me encanta porque no se sienten los labios. Ya. O sea, a veces como que, si no te gusta la sensación de tener algo en los labios, este está perfecto. A mí me gusta mucho este. El tono está padre. El tono está súper chido y son de larga duración. No se sienten nada en los labios. Si un día no te quieres poner nada más eso y quieres que tus labios se vean un poco más, literal con este blush, agarras y te pones tantito así. Uh, sobre el... Sobre el que ya traes. Hagámoslo. Y lo difuminas un poquito. ¿Ají? Ajá. Entonces, como es tu tono de piel, no va a parecer que traes un labial, pero se van a ver un poquito más oscuros. Porque hay personas que tienen los labios como demasiado claritos o así. ¿Viste? Te da un alguito, pero... Sí, me encanta. Siguiente. Este setting spray es la cosa más increíble que me ha sucedido en la vida. De Charlotte también. Es de Charlotte Tilbury. Así que es bellita techo. Me encantan sus productos. Sí. Y su empaque está súper bonito. Es como súper fifties. Sí. Yo soy... Y es... Y es... No es... No siempre hacen animales. Entonces me encanta. Es cruelty free. Cruelty free. Y me lo pongo antes del rímel, porque si no el rímel te lo puedes manchar. Y... Mmm... Te puede echar. Y te va a dejar una... Una... Huele delicioso. Huele como a... No huele tan químico, huele como a hierbitas. Sí. Me encantó. Y hace que el maquillaje se te vea mucho más glowy ahorita que se absorba. Hay un tip que me pasó una maquillista que es... Después de ponerte el setting spray, utilizas una de estas esponjitas. También está viejita. Y lo presionas. Y lo presionas. Y hace que se vea como mucho más... Como este setting spray te deja la piel muy luminosa, me pongo polvo después. Ah. Porque... Bueno, cuando voy a grabar, cuando voy a hacer un casting. Entonces agarro una de estas grandes. Literal así. Me pongo en las zonas donde no quiero brillar tanto. Por ejemplo aquí. No quiero brillar tanto. Aquí, aquí y aquí. Eso. Yo solamente me maquillo cuando voy a grabar un video de YouTube o cuando me voy a tomar fotos para Instagram. Porque si no lo hago, literal me veo como Charlie Brown. O sea, no se me ve dimensión en la cara, no se me ven sombras, nada. No, aparte la cámara como que no nota tanto maquillaje. O sea, ahorita en vivo nos vemos... Bueno, tú no te ves tan maquillado. Pero yo siento que ya me veo un buen y la cámara no se va a ver tanto. Ah, bueno. Ya estás en los ojos, entonces me voy a enchar las pestañas. Poquito. Porque yo tengo las pestañas como de aguacero. Porque es así de literal hacia abajo completamente. Entonces, y tampoco me gusta cuando se ven así paradas. Que se ve como falso. Entonces nada más como poquito para que se levanten y como que sí te hace la diferencia. Sí te abre el ojo. Hay un tip que me enseñaron las maquillistas de Televisa. Que lo pones así como lo hiciste hasta adentro. Luego un poquito más. Luego un poquito más. Así es. Tres veces. Para que no se te veas solo así. ¿Tú crees que hay un look Televisa? Claro, por supuesto que hay. Es que te ponen tanto maquillaje. O sea, de verdad. De verdad te ponen tanto maquillaje. Yo siempre he tenido la teoría de que cada televisora tiene su estilo. Me voy a poner un poquito de iluminador. En que ya me puse setting spray. Me voy a poner aquí. Este que es de la prosa. Es como supuestamente natural. Súper. Ah, te cae mucho. Hiciste lo de... Sí. Y es transparente. Entonces me encanta porque no tiene color. Entonces lo único que hace es como... Lo que yo he notado que hace esta cosa es que si se te ve muy falsa la pestaña de que te enchinaste demasiado, como que te la redondea, ¿ya sabes? Como que no se ve el ángulo, sino que se redondea. Sí. Pero ahorita se te ven súper redondas, ¿eh? ¿Sí? Cero las cejas que marcadas. Con tu tip. Gracias Televisa. Bien, ¿eh? Terminamos, creo. ¿Terminamos? Ah, bueno, yo iba a enseñar mi truquito de LG. Ah, sí, enseña tu truquito. ¿Lo vi en TikTok? Yo tengo un producto mexicano para eso. Para enseñar las dos opciones. Yo quiero el de Yuya. El de Yuya. Este es de Pai Pai. Y es literal un jabón de cejas. Pero como ya traigo el de té, ya no me voy a poner este. Yo voy a usar este gelecito que es un poco de gorila. Uy, es que para tus cejas están increíbles. Yo me quiero comenzar a poner como algo en las cejas para cuidarlas y que me crezcan más. No, lo que estás haciendo está perfecto. Una a una. Exacto. Eso es lo mejor. Y lo vi en TikTok y es de que literal nada más pones tantito en un cepillito de estos. Este cepillito es La Gloria. Es de Revlon y es para las cejas. Ya lo busqué diez mil veces porque como funcionó tan bien. ¿Por qué lo pones en el cepillo y en el este? Porque aquí como que funciona más para separarlas. Porque tiene un lado que es como cepillo y un lado que es como peine. Yo uso el lado que es como peinecito. Ok. Y lo embarro así de que bien poquito y me separo las cejas y las peino hacia arriba. Y ahorita vas a ver la diferencia de una a otra. Este nada más lo hago para que literal fotos en la noche. Me encanta. Porque si... Voy a parar más las cejas yo también. Sí me han dicho... Bueno, este es un trend como muy de Gen Z, ¿no? Lo de las cejas. Y me encanta. Sí, porque a nosotros nos tocaron las cejas de los noventas. Las cejas donde yo me las depilé, güey. Yo fui una de esas víctimas. Me quité todo el inicio de mis cejas. Pero a veces te sirven, ¿no? Para que te crezca más, creo. No, a veces me salen los hoyos de esa época. Y mira. Me encanta. Y como es gel, o sea, literal te va a durar todo el día. Entonces... ¿Sabes con qué lo hacía yo? ¿Con qué? Con spray de pelo. Le echas spray de pelo a tu cepillo. Y ¿sabes con qué también? Con jabón neutro. Ah, sí, el jabón neutro. El jabón que se vea transparente. Funciona increíble. Pero ya tengo estos productos. Y bueno, sí, ya tengo productos hechos para la ceja. ¿Cuál es ese? Este se llama Feroz, jabón de cejas de Pai Pai. Y tiene como muchas cosas que humectan las cejas, etc. Y el que utilizo de Tella, también tiene cosas para que te humecte la ceja. Y es natural y así. Entonces, no te las va a tirar, no te las va a dañar. Lo voy a agregar a mi lista de... Y este, que utilicé en el de Carlos Peralta, váyanlo a ver. Es de Jena. Y es de una marca mexicana también. Está padecimosa. Entonces dura todo el día, literal. Dos lips. Se ven más fake, pero pues es el look, ¿no? Que se vea como... No se ve fake. Me han dicho así como de que... ¿Qué te pasó en las cejas? Güey, las sombras se te da. No, no se ve exagerado. Cero. Pero sí te da algo. O sea, sí... ¿Sabes qué es lo que yo siempre he visto y siempre como que... Lo de ponerte el iluminador adentro? Esa me encanta. Sí, yo me lo acabo de poner. Lo voy a hacer. Sí, siempre da como un toquecito ahí. Hay otro truco que agarras iluminador y te lo pones aquí, mira. Y listo. Terminamos, creo, ¿no? Terminamos el look. Sí. Súper rápido. Súper rápido, pero nos vamos muy bien. Nos podemos ir a tomar algo. Unos cuatro mezcal. Y si les gustó, no olviden darle like y suscribirse. En la descripción les vamos a dejar todos los productos que utilizamos. También les voy a dejar el link al tutorial que hicimos en el canal de Carlos Peralta, Carlos Peralta MX, en todas las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en YouTube. Así es. Estuvo padrísimo. Aparte dimos una variedad súper buena porque son productos de marcas así como Fenty, Charlotte y Rurie, pero también mexicanas. Exacto, hay de todo. Y también como literal de que encuentras en el mercadito y así. Y además creo que lo que me dijiste de la ceja creo que es el resultado de este de la rosa prosa porque supuestamente es para crecimiento de las pestañas. Seguro, seguro. Entonces, sí. Pues bueno, muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Hasta el siguiente. Bye.